¡Bienvenidos nuevamente a BabyCraft Plus! El día de hoy tenemos un día importantísimo Después de muchísimas semanas, meses de espera Tenemos Poppy Playtime 3 Nos quedamos con la parte 1 donde salía Pitufo La parte 2 donde salía Mami Manos Largas Hoy va a salir un gato morado llamado Catnap Nos vamos aquí porque tenemos que elegir right now El capítulo 3 para que empiece a cargar ¡Oh! 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 Ok, Catnap es larguísimo Catnap es grandísimo, es grande ¡Ojo! 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 ¡Espérate! ¡Espérate! ¿Y estas patas? ¿Y estas patas? ¡Somos Catnab ahora mismo! ¿Y esas patotas? ¿Quién somos ahora mismo? A ver, ahora veremos quién somos ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos acaban de lanzar a la chucha! ¡Nos acaban de lanzar al sótaro! ¡Let's go! ¡Los editores, tío! ¡Nos acaban de lanzar al... A la zona de los editores! Ok Ok, 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 ok A ver, a ver, a ver Aquí está el pico y el arsene editando esto Eh... parece que aquí es una... ¡Ah! 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 ¡Se está! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me estoy muriendo y no lo sé! ¡Me estaba muriendo y no lo sabía! ¡Me estaba muriendo! ¡Me estaban aplastando! ¡Ostras! ¡Me estaban aplastando! Ok Ok Pues casi nos aplastan y yo ni en cuenta Ni en cuenta, amigos A ver, ¿cómo podía agacharme? Estoy un poco atrapado ¡Ah! ¡Por aquí, por aquí! ¿Puedo subir? ¿No puedo subir? ¿Puedo tirar? ¡Ah! Ya, ya, ya lo tenemos Ahí debería ser capaz ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Soy Spider-Man! ¡Soy Spider-Man! ¡Oh! Vale, 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 vale Ya me acordé ¡Ok, perfecto! De momento estamos como en una fábrica ¿Será la fábrica de juguetes? Parece la fábrica de juguetes Tal vez tengamos que entrar No sé, me pueden aplastar, eh Ok, 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 ok Dios, 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 Dios Yo creo que tendremos que hacer un poquito de parkour, ¿no? Ah, por ahí hay una puerta Vale, vale, toca hacer parkour Vale, vale, toca hacer parkour Sí, 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 definitivamente toca hacer parkour Ok, ok Vamos para allá, eh Ok, seguimos Y, y, ahí tenemos Ahí tenemos la salida Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos Ok, tenemos, eh Tinte rojo, amigos Esto es agua de sandía Porque, bueno, Matilda nos la está trayendo ¿Verdad que sí, robotsín? ¿Verdad que Matilda nos trae un... Una aguita de sandía? Mira, no quiero ir por allá Se ve que se va a destruir Así que, mejor Vámonos de ahí ¡Oh! ¡Oh! Más agua de sandía Mmm Ok, hay un dinosaurio ahí colgado ¿Por dónde podremos escapar del sótano de los editores? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Ya ven que sí es el sótano de los editores? Mira, aquí se pone, eh Erarsen Que está editando ahora mismo este video Se pone aquí a hacer Taca, 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 taca Editarla para el Bobby Craft Y esta puerta ¡Uh! Esta puerta ¡Oh! Gracias, amiguín Está... Está muy fresco el bro Habrá que hacer un parkourcito Habrá que hacer un parkourcito ¿Verdad? O sea, habrá que hacer tiki, tiki, tiki Y luego de ahí saltar acá Y luego de ahí Taca, taca ¡Uy, uy, 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 uy! Pero bueno, bueno, bueno ¡Vamos! ¡No! ¡Corre! Ok, ok Estamos vivos Somos unos grandes en el Bobby Playtime, eh Cadnab no podrá con nosotros ¡Ah! Eh, me he salvado de una manera impresionante Esto sí es un gameplay, amigos Esto sí es gameplay Habrá que agarrarnos, ¿verdad? ¿Me tengo que agarrar de eso? ¡Oh! ¡Oh, my God! Tengo que jalar la plataforma Ok, nos jalamos la plataforma Nos entramos ¡Sí! ¡Qué God! Vale, vale, vale Sí, aquí es donde descansan los editores De vez en cuando Cuando les toca un poquito de descanso Los pongo aquí Y los hipnotizo En plan con un video que dice Edita para Bobby Craft Y no pares de editar Sí, tenemos una muy linda relación de trabajo ¡Oh! Esto está God Ok, a ver Vamos aquí Tener que recargar, ¿no? Coloca la batería en el enchufe Para suministrar energía Nos agarramos aquí una batería Nos la ponemos Y nos falta otra batería Que habrá que encontrar Y... ¡Ah! Mira, ahí ¡Guacala! ¡No manches, bros! Así está Así luego estaba La... La... El baño de mi escuela ¿Eh? No es broma Ya luego les contaré la historia de... De la gran cagada Ok, y nos encontramos aquí al... Al elefante A ver Soy Bubabubafant Soy Bubabubabubafant ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo que tienes buena... Tienes buena memoria? A ver ¿Qué recuerdo sobre ti? ¿Qué recuerdas sobre mí, Bubabubafant? ¡Hombre, Bubabubafant! ¡Hombre, Bubabubafant! Pues mira ¡Razón tienes! La última vez que me encontré al pitufo Así grité exactamente Ok, sigamos Ah, tengo una llamada telefónica ¿Y cómo veo... El teléfono? Me están llamando No puede ser los impuestos No he pagado los impuestos de la casa, bros El SAT ya se enteró de mi nueva casa No me lo puedo creer ¿Y cómo... ¿Cómo... Lo abro? ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Estoy electro... Ok, ahora estoy cargado con la mano Y puedo... Vale, debo... Debo... Eh... Activar energía, ¿verdad? Amigos, yo creo que el Coppel ya se enteró ¡Ah! ¡Teléfono! ¿Hola? ¡Hey! ¡Hey! ¿Me escuchas? ¿Sí? ¿No sabes dónde ir, no? No, no sé No quiero que mueras Así que te ayudaré ¿Matilda? ¡Mira esto! ¡Matilda! Fíjate en el tubo en la pared ¡Ya! ¡Matilda! ¡Puedes usar esa batería para abrir la puerta! ¡Oh, Matilda! ¡Esa fue voz de Matilda! Debe ser Matilda, bros A ver, vamos a agarrar esta batería Y la colocamos ¡Ostras! La ha lagado Y la vendré Oye, Matil... Matil... Oh, no es Matilda porque tiene siglos de interrogación Juntos podemos salvar a mucha gente Ok Incluyéndote Ok La guardería está adelante Vamos a la guardería Es el hogar de Catnap Una de las criaturas sonrientes Ok Antes había... Ocho de ellos, creo Ahora solo está él La guardería es su iglesia Sus tierras de cacería Ok Lo que él quiera que sea Mejor muévete rápido Ok, ok, ok Seguimos hablando Gracias amigo, amigo o amiga Y por cierto Me llamo Oli ¡Oli! Aquí tenemos nuestro tren de la última vez Este es nuestro último... La última vez lo destruimos Y ahí es donde el Yoshi se quedó en el 200 jugadores de Poppy Playtime Y estamos yendo a la iglesia del Catnap, dice Y antes eran ocho, decía Creo que eran ocho Y solo queda él Bueno, eso es lo que vimos en el trailer donde básicamente todos los demás murieron Manita ¡Uoh! ¿Cómo? ¡Ostras! Miran como me gira la mano Ok Apunta el rayo a la entrada de energía Mientras tocas la fuente de energía ¡Esto! ¡Oh! ¡Oh! Vale, 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 vale Tenemos que apuntar Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojito ¿Podemos apuntar esto? ¡Oh! ¡Buenísima! Vale, ya hemos entendido como lanzar energía Se abrió Y ya se abrió esto ¡Wow! ¡Buenísimo! Ok, miren manos largas El Poppy ¡Qué lindos todos! ¡Ah! ¿Se acuerdan de este bro? ¡Qué buena! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Sí? Ok Tengo miedo Pobrecito de tira ¡Sí, sígueme ¡Qué su... ¡Brother! No me grites así No me grites así A ver Y se abre la puerta Es Elliot Hola Elliot Sí Necesitamos mejores políticos A ver, ¿qué les faltaba, amigo? ¡Qué sencillo! Nadie podía crear una sonrisa Un poco auténtrico Una sonrisa es esperanza Una sonrisa es amor Lo sé Una sonrisa es comprensiva Y no hay nada más gratificante para mi alma Que ser la razón de la sonrisa de los niños Y ser la chispa Que... Tus sueños y esperanza Se la chispa ¡Qué buena gente el teleférico! Me gusta Un hogar Los niños Es que con un enorme placer Como fundador ¡Oh, es el fundador! Les presento La guardería Nuestro propio orfanato interior Es un orfanato todo Poppy Es una escuela Un patio Un lugar al que pertenecer Wow Nuestro propio ecosistema Debajo de la superficie ¿Qué? Un centímetro y detalle Dedicado a la sonrisa De los niños Sus profesores y consejeros Madres y padres Hasta que llegue el día Que puedan ver eso en ustedes ¡Qué guapo! La guardería traerá felicidad Inspiración Es una guardería ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! A todos quienes entren por sus puertas ¿Qué le da sentido a la vida Sino una sonrisa ¡Wow! Ok ¿Qué creéis? Si tremendo lore turbio Nos acaban de montar O sea Esto es una guardería Donde muchos niños Sin padres Eh... Soy yo de nuevo O de todo tipo ¿No? Hola Oli La verdad es que sí Loli Ajá No importa ¿Ves la estatua En el centro De la habitación? Sí Vea las escaleras Que llevan debajo Hay una sala Súper genial Ahí Que alimenta Literalmente Toda la guardería Te puedo dar una llave Allá abajo Ok Vamos a entrar al Kitsania Oye Oli Esto no es muy bonito Que digamos Oli Oli ¿Qué es esta máquina Con Eh... Siete ojos? Ok Hay que alimentarlo Con energía ¿Verdad? Ojito ¿Y aquí qué hay que...? Madre mía ¡Oh! ¡Oli! Gracias por la llave Oli Qué grande Qué grande Qué grande ¿Producción de gas? ¿Cómo que gas producción? La pregunta que seguro Te haces entonces es ¿A dónde va? Efectivamente Oli Vuelve para atrás Y encontrarás una puerta A la izquierda del teleférico Que te trajo aquí abajo Oigan Este... Esto se llama Llave del gas Amigos No me... No me... Era aquí Al lado del teleférico A la izquierda ¡Ah! Es esa! Vale ¿Y cómo vamos así allá? ¿Se puede venir por aquí? ¡Qué guapo! Aquí estamos ¡Perfecto! Hemos abierto la puerta De Oli Oli ¿Estás por aquí Oli Games? Uy Hay algo de ma... De gas A ver Algo... Algo tenía que ver El gas con... Con Catnap ¿Verdad? Creo que Catnap Genera un gas O eso me acuerdo Esta es la zona De producción de gas Uf El corazón Del malvado sistema De la guardería Uf Todo el gas Que viene de la máquina Se hace justo aquí En la fábrica Se llama El humo rojo Ahora mismo Todo va hacia la derecha Necesitamos hacer Que el humo Vaya para la izquierda Y así vamos a poder Atraparlo La máquina Probablemente Tendrá un par de seguros Que tendrás que quitar Pero creo que Puedes lograrlo Te llamo cuando termines Ok, Oli Buah Ok, ok Ojo que se genera aquí Un gas Vamos a buscar baterías A ver si encontramos Por aquí, ¿no? Wow Mira A ver ¿Qué dice Catnap? Suena Suena yo en el baño ¿Esto qué es? Batería Let's go Ok Vamos a meterle La batería A estos dos de energía No se escuchó Eh, bueno Es que era como un Batería lista Y activamos esto Ok ¿Esto qué es? Presiona dos ¡Oh! Amigos Tenemos la mano morada Y podemos intercambiar Entre esta Y la mano morada ¿Y qué hace la mano morada Del hombre morado? Esto está Electrónica ¡Oh! Me permite saltar Qué chulo Ok, ok Mano Grande Esta es una tremenda mano Oh, no Ahí está el Bad Bunny ¿Se acuerdan del Bad Bunny? Ok Entonces Con esta mano violeta Podemos saltar Y hacer parkourcito ¡Qué guapo! Chéquense esto Alto parkour Me estoy mand... ¡Wow! Aquí es la fábrica de jugo Mucha agüita de sandía Oye ¿Y esto? ¿Cómo? ¿Lo puedo bajar? Ah, sí, míralo ¡Oh! Ok Amigos Me lancé al agua de sandía Lo bruto Aquí Y luego moverlo Claro, tiene sentido Tiene mucho sentido esto Madre mía Tengo un IQ Tengo más que Albert Einstein Ok Ojito que tenemos otro De estos acertijos chungos Por arriba Por arriba Vamos por arriba Nos venimos por acá Realizamos El acertijo Miren esto Qué grandes Qué grandes que somos Y ahora se ha activado eso ¿Y eso qué es? Ahora tenemos que activar esa Hago así Y hago Así Amigos Amigos Sol este Nos faltan dos cables Nos faltan dos cables A ver Tenemos que activar este Reiniciar Reiniciamos esta máquina Ok, ok, ok ¿Cómo que sin energía offline? Ah, le acabamos de pasar Acabamos de pasar Acabamos de pasar El gas acá Yo creo que Alguien cortó la energía Oh no Te envío otra llave Está bajo la estatua Úsala para entrar en hogar Dulce hogar Y cuando estés dentro Encuentra el generador de respaldo Buena suerte A ver Vamos a buscar la llave de Loli A ver Dijo que Adentro de la estatua Nos dejó una llave Eh Vamos a dejarlo así Tengo que ir a La casa de hogar Dulce hogar Qué bonito No me da mucha confianza No creo que esto sea Hogar dulce hogar ¿Verdad? ¡Y con su madre! ¿Cómo que esto es Hogar dulce hogar? ¡Dios! Parece la mansión embrujada Que ponen En la feria de Puebla Oye, esto me recuerda mucho A la casa de Matilda ¿Se acuerdan de Matilda? Esto me recuerda mucho Matilda 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 Face Reveal ¿Vieron eso? ¡Bros! ¿Será Matilda Face Reveal? No me lo puedo creer Tal vez es Matilda Face Reveal ¡Ay la chucha! ¡Ay la chucha! Eh No quiero entrar a No quiero entrar a A una zona llena de gas Hijo ¡Ay hijo! Me voy a morir Me voy a morir No me da mucha confianza esto, eh El gas ese no El gas hace algo El gas hace algo El gas nos convierte En cosas raras Yo lo sé Un pasillo así De grande No Me va a salir algo detrás Me va a salir algo detrás ¿Matilda? Matilda Te quiero ver No te he visto ¿Qué pasó con Matilda La última vez? Matilda Face Reveal Otra vez Hemos llegado A los espacios liminales Nos hemos adentrado Noticias esta mañana a las 9.45 am Las autoridades locales informaron que se encontró el cuerpo de un niño en la finca del fallecido Elliot Ludwig El aclamado fabricante de juguetes y fundador de la Playtime Company En este momento la identidad del niño aún es desconocida La víctima fue encontrada en el dormitorio en una bolsa de lona grande Los oficiales en la escena informan que los restos parecen haber sido profanados Tanto órganos como huesos importantes del cadáver faltaban en el cuerpo de la víctima Se desconoce en este momento si esta extracción fue efectivamente la causa de muerte Se pidió a Playtime Co. dar cualquier comentario al respecto No lo dijeron nada Con 30 días pero aprovecho esto para recibir un 200 o 100 jugadores Señor, gracias por escucharme ¡Gracias Cosio! Era bueno ¿Será que el fundador si era bueno? Y alguien destruyó todo ¿Dónde está el teléfono? WTF los arañazos A ver el teléfono donde está Aquí está el teléfono Vale Tienes que huir Yo, yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Oli, 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 oli ¿Dónde estás? Oli, oli Viene una catnap Viene una catnap ¿Qué son estos backrooms? Ok, huimos ¿Catnap? ¿Qué es eso? Eso no era del juego alami Gracias por esos beats Pero no gracia Está atrás Está, está viniendo Está viniendo Está viniendo Cat, 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 cat ¿Vieron? 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 ¿Vieron a Cat? ¿Vieron a Cat? ¿Cat? Dios mío Los backrooms Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Y la salida? Ay, 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 ay ¿Y la maldita salida? Ay, 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 ay Esto no ¡Oh! Ay, ay, ay Creo que estoy alucinando Por el gas Creo que estoy alucinando Por el gas Amigos Te estoy teniendo ansiedad ya Escucho un sonido Como de un ronroneo ¿Cómo que despierta? Estoy Pero, pero estoy despierto O estoy soñando Creo que me drogaron Se escuchan bebés ¿Bebé? ¿Oli? ¿Oli? ¿Bebé? ¿Matilda? Matilda, dime que eres tú Uy Uy, aquí hay algo Experimentoso, eh Aquí hay algo Experimentoso Aquí experimentan Con los chamacos Que dice Happy and put Why Happy and Run Why was it done Pitufo Saludos empleados Y bienvenidos A su primer día Aquí en Playtime Estamos seguros De que en los próximos días Hallarán a su nueva familia Siiii Siéntete libre De pasear por los pasillos Si, claro Con nosotros para almorzar U observa a nuestros hijos Jugar y aprender a su gusto Wow Únete a los innovadores Donde los límites De la ciencia se amplían O sea, uno de los consejeros De la guardería Cuya diligencia Y cuidado por nuestros niños Ayudarán a crear Un futuro mejor Ya lo verás Si, ya lo veremos Ahora tú tienes tu parte En ese futuro Así que si regresas mañana Sintiéndote infeliz Por donde estás O por lo que hiciste No te preocupes Porque tu supervisor Está aquí Y feliz de escucharte Se le abrió la puerta Si regresas Años más tarde Incapaz de tolerar Lo que te dice Tu conciencia Descendiendo a la oscuridad Y al polvo Pintufo Descubriendo que todo Lo que te espera Son horrores incomprensibles Cada uno hambriento De tu regresa No puedo girar La cámara Ansioso De poder No puedo girar la cámara Lo hace solo Quizás Te sonrían Desde una sombra Pintufo Punto exe No puedo girar la cámara No puedo girar la cámara Un mundo Que ahora Es suyo Un mundo Que ahora es suyo ¿De quién? Bienvenido A casa ¡Ah! 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 ¡Pintufo! ¡Pintufo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Pintufo! 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 ¡Pero no podía correr, Pitu! ¡Pero no podía correr! ¡Pero cómo corro! ¿Dónde estoy? Todo era un sueño. Amigos, no sé qué pasó ahí. A ver, vamos a empezar a sacar energías por aquí abajo. Sí, sí, sí. Después de entrar al gas, todo se fue a la chucha. Después de entrar al gas, todo se fue a la chucha. No puedo ir por allá. Como que hay mucho gas. Tengo que ir al gas otra vez. ¡Me pone bien loco el gas! ¡Me pone bien loco el gas! ¡No manches! ¡Me pone bien loco el gas! ¡Me puso re loco! ¡Me puso re loco el gas! ¡Oh, miren esto! Y ahora puedo, ya no puedo ir al gas. ¡Eh! ¡Ya sobrevivo el gas! ¡Ya no me pongo loco! ¡Ojo! ¡No manches la Fórmula 1! ¡Checo Pérez! ¡Sindy House! ¡Ojo! Me quité la máscara. Solo es como para la zona esa, ¿no? ¡Por aquí la puertecita! ¡Ok! ¡Oh! ¡Ahora ya podemos pasar por aquí! ¡Pero está cerrado! ¡Abrimos! ¡Ok! ¡El escáner, amigos! Así yo también entro a mi casa con huella de actilada. ¡Ok! ¡Dios! ¡Tremendos backrooms se montaron aquí! ¡Una televisión! ¡Vacamos por aquí! ¡No puedo! ¡Oh! Hagamos un... Un casete. A ver, vamos a leer. Vamos a ver. El sujeto está estable. Designado 1, 3, 2, 2. Abnormalidades neuronales claras detectadas en su última revisión. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de hogar dulce hogar antes de apagar las luces para probar. ¿Qué le haces a mi amigo? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? ¡Oli! ¿Te lo llevaste? El... Sí. Kevin está muy enfermo. Demasiado enfermo. Queremos que se mejore. El amigo de Oli es Kevin. Pero no va a mejorarse si lo llevamos a donde podemos darle el cuidado apropiado y si descansa apropiadamente. ¿Crees que se va a mejorar? No se va a mejorar, Oli. Así será. Somos buenos en lo que hacemos, hijo. ¿Prestamos atención en la escuela, aprendimos y dormimos. Cuando lo necesitábamos. Como tú lo necesitas ahora, diría yo. Vamos. Volvamos a tu cama. Volvamos a tu cama. Ok. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará... ¿Joseph? ¿Cómo? Cuando vuelvas a ver... No se llama Oli... No era... ¿No era Oli el Joseph? Porque ahora le dijo Joseph. Si nosotros sabemos que se llama Oli. Me acaba de mentir. Me mintió Oli. Tendré que regresar, yo creo. Madre mía estos pasillitos. Ok. Energía. Energía por ahí. Y ocupamos dos de energía. Ocupamos dos de energía. Habrá que buscar la otra. Seguramente por estos pasillitos. Por este pasillo tétrico. ¿Qué hace la pitufa ahí? ¿Qué hace el crush de ahí? Está de triste. ¿Qué está viendo? Está viendo una foto. Está viendo una foto. ¿Será que era ella o él antes? Esquisimisi la pitufa. El crush de pitufo. Mírala. Qué cool. Increíble. Increíble. Vamos a subir. Ah, no. Es con esto. Qué grande. La amante del pitufo, eh. ¿Pitufo? Así quedó el pitufo triste sin su pitufa. Madre mía. La cantidad. ¿Quién hizo eso? Se escuchó algo roto. En fin, vamos a fingir que nosotros no escuchamos algo romperse. Y vamos a meter la batería. La segunda. It's time. Vale, y se abrió la puerta de aquí atrás. Miren, ahora estamos... Ahora estamos arriba. ¿Qué nos dice el cerdo? Hola. Hola. Hola, piqui, piqui. A comer. Ok, vamos a comer. Carne asada. Deliciosa. ¿Te gusta mi carne asada? Pollo a la parrilla. Riquísimo. Yo también me gusta el pollo a la parrilla. ¿Elefante chamuscado? ¿Cómo que elefante chamuscado? Estás un poco enferma. Unicornio al vapor. Mmmmm. Unicornio despellejado. Sigo con hambre. Oye. Hey. ¿Qué te parece si tú y yo somos amigos? Va, sí quiero ser tu amigo. Hola. Soy piqui, piqui. A comer. Vale. Tendremos que ir para abajo. Vale. Aquí hay que llevarle energía. ¿Y cómo lo haremos? Las alertas de bits que está en la descripción. Uh. Hay que llegar ahí. Oye. Eso no estaba tirado. Eso estaba tirado. Esa cosa se despertó. Uh. Oh. 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 Vale. Ya la abrimos. Ahora tengo la mano electrocutada. Qué potencial. Imagínate el potencial de eso. Acabamos de cerrar la puerta. Ahí está nuestro amigo. ¿Por aquí puedo pasar? Ostras. ¿Será por ahí? No me lo puedo creer. ¿Really? Ostras. Un poco antiintuitivo. Porque hay unos agujeros que no... Que no sucede eso. Vale. Se abrió algo. Se abrió esta. Ostras. Ya por fin. Vale. Bien. Y... ¿Cuál se abre? Aquí. Vamos. Matil. Coño. Coño. Eso me ve. Es una cámara. Híjoles. Ay, 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 ay. ¿Por qué me está viendo? Qué acosador. Pero es que ese bro tiene una batería atrás, eh. ¿Se acuerdan que tenía una batería? El bro. No te la puedo quitar. No, míralo. Míralo como tiene la batería atrás, eh. Ya estamos. A ver. Hemos llegado aquí. Pasamos por acá. Y seguramente aquí encontraremos la manera de activar los cables. Y listo. Vale. Aquí ocupamos dos. Ocupamos dos baterías. Ocupamos dos baterías. Activamos esta puerta. Subimos. Aquí podemos recargar. Y nos quitamos la batería al bro. El rosado. Vámonos. Vámonos. Por los conductos de ventilación. Así es como se baila Among Us. Así. Hacen los Among Us. Friends forever. ¿Qué dice? Ay, qué susto me dio eso. Ok, abrimos. Y colocamos la primera. Trácala. Y tenemos que encontrar la manera de encontrar otra... Otra batería. No, no creo, no. Porque yo pongo uno ahí. Y hago así. Y hago así. No creo. O tengo que... correr. What? Hey. Tú no... Tú eres catnap falso. Hey. ¿Por qué te... ¿Por qué te tiraste así? Hey. ¿Quién fue? ¿Por qué está colgando este cat? Un abrazo al día. Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. Oye, Pitufo. Hablas como Barney. Eh... Definitivamente... Pitufo habla como Barney el dinosaurio. Hola, amigos. Barney el dinosaurio. Ay, 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 ay. Nos ponemos la máscara. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ojito que vienen y nos... Y nos drogan. Amigos, ya llegó... Ya llegaron las dronjas. Las toronjas ya llegaron, eh. No queremos volver a ser drogados. Catnap tenía esa especie de humo, ¿no? Catnap le daba ese humo a los chamaquillos. Ok, regresemos. ¿Habrá salida por aquí o tendremos que regresar por el pasillo de la muerte? Creo que habrá que salir por el pasillo de la muerte. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Ya tenemos la energía! Y ya podemos salir de la casa del hogar dulce hogar o no. Pues no, hemos llegado a un generador aún más loco. Bueno, vamos a utilizar nuestra huella dactilar. Dice, usted es capaz de pasar. Muy bien, muy amable usted. ¡Eh! ¡Chócala! 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 Espérate, ¿puedo usar la torre...? ¡What the... ¿Por qué es esto una torreta? No, habrá que esto... Girarlo... ...pa' allá. Ahí en energía. Y luego... Ahí también se puede mover. ¿Hay algo de energía por aquí? A ver... Pero si una E para usar la torreta no... ¡Ostras! A ver... Ahí. ¡Ostras! ¡Loca la torreta de energía! ¡Esto es la energía! ¡Qué loco! Y a ver... Y ahora puedo apuntar... Espérate, esto habrá que moverlo. ¿Para allá? Puede ser. Y esto lo bajamos. No, eso es que se queda ahí. Ok, a ver, a ver, a ver... ¡Uh! ¡Uh! Tiene que apuntar ahí arriba. ¡Epa! A ver, esto apunta ahí. Va bien, pero nos molesta esto. Nos molesta esto. Así que puedo apagar esto. Y hacemos... ¡Ostras! ¡Uh! A ver... ¡Oh! This is Albert Einstein. ¡Dios! ¡Las manos! Mira lo que tengo cruzado aquí. Lo que tengo montado no es ni normal. O sea, lo de... Lo de las manoplas así, todas cruzadas, no es ni medio normal, eh. Las manos cruzadas, eso estuvo crazy. ¡No, no, no! ¡La mansión otra vez! Yo ya quiero salir de aquí, de la mansión. Por favor, catnap. Déjame huir de tu mansióncita y de tu dulce hogar, dulce hogar. Que viene el ore, eh. Tenemos que subir. Uy, 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 sí, 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 sí. Adiós, dulce hogar. ¿Qué es ese? No me ahorques. No me ahorques. No me ahorques. ¡Matilda! 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 ¡Matilda y Pitufa son amigas! ¡Pierre! Parece que el tren nos pasó factura. Pasaste por tantas cosas. ¡Simón, Matilda! ¡Simón, Matilda! ¡Simón, Matilda! ¡Mereces una explicación! ¡Por favor, Matilda! ¡Matilda! ¡Matilda, ¿quién es tu amiga la Pitufa ahí? ¿Quién eres tú, Matilda? Y estarás bien. Nosotras estaremos bien. Ok, Matilda. Gracias por, eh... Por ser buena conmigo. La verdad, Matilda, me caes bien. Antes me dabas miedo, Matilda. Pero eres una crack. Te quiero muchísimo, Matilda. ¡Qué grande, Mati! ¡Qué grande, Matilda! ¡Qué grande, Matilda! ¡Uy, uy, uy! La cámara se me fue. Escucha. No soy tu enemiga. ¡Menos mal, Matilda! ¡Menos mal! ¿No te puedes ir? ¿Eh? Lo que pasa aquí es más grande que nosotros. Y te necesito. ¡Ay, pobrecita! Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. ¿Me torturaron a mí? ¿Que nos torturaron? ¿Que nos torturaron? No actúan solos. Son discípulos del original. ¿Cómo? El prototipo. ¿Quién es el prototipo? ¿Quién es el prototipo, Matilda? Dime quién es el prototipo, Matilda. ¿Haces los honores? ¡Ay! Pensé que me iba a agarrar. ¡Matilda! Matilda. Matilda. ¿Qué? Matilda has encendido las luces. Gracias, Matilda. Me estaba quedando ciego. El prototipo ya sabe que vamos a llegar. ¿Quién es el prototipo? Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Ok, prototipo sabe que vamos a ir. Te atrapó el prototipo. No tienes ni idea de las cosas que ha hecho. Me imagino. Déjame ayudarte a matarlo. Ok. Vamos a matarlo. Déjame ayudarte a salvar a todos. Venga, vamos a matar al prototipo y salvamos a todos. Lo capaz que eres. Lo sé, soy un crack. Mataste a Hagi. Mataste a Mami. Lo sé. Me liberaste. Matamos al pitufo a las manos largas. Lo sé. Ok, es el último. Ok. Venga, Mati. Muchas gracias, Matilda, por volver a verte. Fue un gusto volverte a ver, Mati. Oli. Hola, Oli. Ya me explicó todo. Sí, sí, lo es lo que veo. Ok. ¡No! 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 ¿Por qué otra vez hogar, dulce hogar? No me gustó. Ah, vale, no. Aquí está el cable. ¡Uh! ¡Uh! ¿Será aquí? ¡Increíble! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¿Recuerdas ese generador que encendiste dentro de hogar, dulce hogar? Bueno, era un generador de respaldo para ese edificio. Y cada edificio debería tener uno. Ok. Ahora que ya tenemos la energía de hogar, dulce hogar... Hay que conectar los otros. Entonces ya hicimos la primera mitad. Vale. ¿Pero a dónde vamos ahora? Todo es muy peligroso en la guardería. Y en especial esa casa de ahí. ¡Uy! Creo que la mejor opción sería la escuela. Editor, editor, trabaja. Editor, editor, trabaja. CatNap suele dejar ese lugar en paz. ¡Ya te mando la llave! Editor, bañate. Editor. Editor, bañate. Editor, bañate. Venga la llavecita. Ahora sí, vamos. ¡Vamos a la escuelita! ¡Bomba! Ok, a ver. La escuela. El landlord school. Prende el generador. Vete y conecta el cable de la escuela hacia el centro. ¡Ay, qué susto! Me dio este gusto. No creo que pueda llamarte de ese lado del domo. Y no estarás solo. ¿Cómo que no estarás eso? Hay alguien más ahí también. ¿Quién está? ¿Quién está? ¡No es tu... ¡Se matraquearon! ¡Se lo matraquearon, bros! Les habla la señorita de Light. ¡Oh! Disculpen las molestias. Estudiantes, quédense sentados hasta que suene la campana. ¿What the fuck? Y no vayan a los pasillos sin su pase. ¡Esa era la maestra! Ok, cargamos de energía. Y nos la echamos por acá. A ver la escuelita. Amigos, es la escuelita. Me gusta la escuelita. ¡Qué divertido! Así se ve la escuela en Latam, amigos. No, amigos. Es típica escuela pública. No me lo puedo creer. Ok, una batería. Vamos con además. En mi escuela teníamos un carrito lleno de iPads. Donde los maestros iban llevando las iPads a los demás salones. Que un día se robaron varias iPads. No sé quién fue, amigo. ¡Oh! 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 What the fuck was that? ¿Maestra? ¿Maestra? ¿Vieron eso? ¿Cómo? ¿Vieron eso? Espera, te reconozco. ¡Sí! Me acuerdo. ¿Tú trabajabas aquí? ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Somos un empleado! Claro. ¿Mm? ¿Barbie? ¿Me llamo Barbie? Barbie dice que buscas a los trabajadores. Ah, no, Barbie. A Katnab no le gustaría eso. ¡Ostras! Mejor vete. Por tu bienestar. ¡Ostras! Eh... Es la maestra y me reconoce. Y... Porque nosotros somos un trabajador ex empleado. Dice que a Katnab no le gusta eso. Será lo mismo. Ok. Ok. Una batería. Lo ponemos. Y ya tenemos la energía. Necesitamos a 10 usuarios en Bobilandia Clash Royale. Ok. A ver. Hemos entrado aquí. ¡Ojito! What the fuck is that? ¿Y los niños? Por favor. Dime dónde están... Están... En el mismo lugar que los empleados? ¡No! ¿Están a salvo? ¡Sí! ¿Puedo verlos? ¡No! 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 Eso fue todo. No me dijo nada más. Seguro porque sabía que los mataría todos. ¿Cómo? ¿What? ¿What? La maestra se mató a los chamacos. Está loca, ¿no? La maestra se los mató. Ocupamos energía. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Momento Five Night of Freddy's! Así... Amigos, este es el Bonnie Simulator. Soy Toy Bonnie. Toy chica. Es la única anima... ¿Toy chica? Toy... Toy chica. Es la única animatrónica. La colusa. No te enseñaron a escuchar, ¿cierto? En ese aspecto eres como el resto de los humanos. Me pregunto si también gritas de dolor como ellos. Eh... No, yo hago... Muy pronto lo sabré. A ver, maestra. La verdad que eres típica maestra latina también. No te lo voy a mentir. Así te castigan en LATAM. Mientras que en Estados Unidos te dicen... ¡Ay, mi amor! ¿Qué quieres? ¿Te doy un pastel de chocolate por reprobar? ¡Oh! ¡Momento! Manopla... Azul. ¡Ostras! ¡Ah! ¿Se acuerdan de estos? De estos acertijos. Ya no me había tocado. Ok, el generador... ¡Ah! 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 Ok, ok. A escapar... A escapar de la maestra de matemáticas. ¡Ay! ¡Ay! ¡La maestra de matemáticas! ¡Corremos! 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 Corremos, 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 corremos Maestra, maestra No, 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 no Me sigue Maestra de matemáticas Tu, 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 tu No, 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 no Uymos No sé a dónde ir Me está siguiendo No sé, ya varimos verdura Ya no hay vuelta atrás ¿Quién eres? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué linda eres! Ah, toma, toma Deja de respirar Deja Toma, toma Manazo, manazo Ok ¡Ay! ¡Qué chuta! Oye, eso no se vale, maestra Yo te estaba viendo Es que es rapidísima la hija de su madre Es que es rapidísima, eh La maestra ruge What the fuck Es un fucking león Para que sea rapidísima La estamos domando La estamos domando Domada, domada, domada Domada, domada Domada, domada Domada ¡Ole! ¡Ole! Pero deja de Pero deja de rugirme, maestra fea Deja de Me pone nervioso que me ruja No me gustan que me rujen ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No sé qué abrí No sé qué abrí Aquí abrimos No veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo, no veo No veo, eh Leoncita quieta, eh Leoncita ¡Leoncita! ¡Ay! ¡Pero estás ahí! ¡Rar! 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 ¡Huye! ¡Rar! ¡Rar! ¡No eres Santa Claus, bro! ¡No eres Santa Claus! ¡No eres Santa Claus! ¡Quieta! ¡Quieta, eh! ¡Madre mía con la maestra! ¡Pesadita es, eh! ¡Pesadita me salió la maestra! ¡Ahí está! ¡Huye! Hay que activar estas dos ¿Dónde? ¡Ay! ¿Dónde demonios está? ¡Rar! 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 ¡Muhohohohohohohohoho! ¡Quieta, eh! Vamos por el otro ¡Ya sé! ¡Dios! ¿Y por qué tantas baterías? ¡Vale, vale, vale! ¡Ya! ¡Quieta, domadita! ¡Domadita, domadita! ¡Eso! ¡Ah! ¡Qué traspasa en paredes! ¡Qué traspasa paredes! ¡Qué traspasa! ¡Qué lo traspasó! ¡Qué traspasó la pared! ¡Qué lo traspasó, bro! ¡Bien, pero la puerta! ¡Tú no sigues la norma de las puertas! ¡Tú no sois! ¡Que era una puerta! ¡Tú no la sigues, verdad! ¡Tú no sigues la norma de las puertas! ¡Hijo de! ¡Híjole, híjole, 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 híjole! ¡Híjole, híjole, híjole! ¡Híjole, híjole, híjole! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Maestrita! ¡Quieta! ¡No! ¡Maestra, maestra! ¡O sea! ¡Me estás poniendo nerviosa, maestra! ¡Mira, mírala! ¡Estás tiesa! ¡Maestra! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quieta! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, mira! ¡Muy bien! ¡Quieta! ¡Domada! ¡Domada! ¡Es como domar a Chimuelo de cómo entrenar a tu dragón! ¡Es exactamente igual! ¡Es exactamente igual, maestrita! ¡Es igual, maestra! ¡Te vemos! ¡Te domamos! ¡Hasta Rujes! ¡Es que hasta Rujes! ¿Y dónde está la otra batería? ¿Y dónde está la otra batería? ¿Dónde está? ¡Mu-hu-hu-hu-hu-ha! ¡Maestra! ¡Aaah! ¡Pero primero tengo que encontrar! Tendré que sacarla Ahí, encerradita Para tu casa No vas a pasar, ¿verdad? ¡Ah! ¡Que abrió la puerta! ¡Abriste la puerta! Bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez abriste la puerta! A ti no te enseñaron los modales Entonces ¡Uf! Vale, vale, vale Ya que nos abrió la puerta la educada de la maestra ¡Quieta! Oye, ¿cómo le llamamos a la maestra? No, no le hemos puesto un nombre ¡Chimuel! ¡Chimuela le voy a decir! Porque es ruego ¡Chimuela es! A partir de ahora es Chimuela Chimuela la que hay que domar como a Chimuelo De como entrenar Es que es igual Es que es exactamente igual como hay que domarlo ¡Adiós, Chimuela! ¡Pa' tu casita! ¡Ay, cómo corre! ¡Ay, cómo corre! ¡Eh, eh! ¡Ya no para! ¡Eh, eh! ¡Ya no para! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ok, ahora sí ¡Jala la palanca, Bobby Groove! ¡Jala la palanca! ¡Aaaaaa! ¡Chimuel! ¡Te arrancaron la cabeza! ¡No! ¡Ya! ¡Moriste, Chimuel! ¡Oh, ya la estaba queriendo! ¡Ya la estaba queriendo! ¡Oh, pobrecita! Corrió súper rápido Sí, 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 corrió súper rápido ¡Hoppy Hopscotch! ¡Hoppy Hopscotch! ¡Vamos a saltarla hasta la luna contigo! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Una! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡No llegamos muy alto! ¡No! ¡No llegamos alto! ¡Otra vez! Ok, uno ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Aún no llegamos! ¡Venga, otra! ¡Mira! ¡No vamos a parar hasta llegar a la luna! ¡Ok! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡No te mires los pies! ¡Eso no importa! ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡Ok! ¡Salta! 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 ¿Qué pasa? ¡Tengo una nueva mano! ¡Oh! ¡Tengo un lanza... ¡Fusiles! ¡Guau! ¿Qué es esto? ¿Puedo iluminar? ¡Qué guapo! ¡Gracias! ¡Ojo! ¡What the fuck! ¡Amigos! ¡Está buena la case of date! ¡El ascensor! ¡Amigos! ¡Está bueno el ascensor de Redstone! ¿No? ¿Qué opinan del ascensorcito de Redstone? ¡Buena, ¿no? ¿Qué tal? ¿Bajamos por aquí? ¡Alto parkour! ¡Madre mía el parkour! ¡Madre mía el parkourcito! ¡Ojo! ¡Tenemos una salida de color rojo! ¡Ojo! ¡Tenemos una salida de color rojo! ¡Eh! ¡Yeah! ¡Yeah! Muchas gracias Muy amables ¿Cómo que warning? ¿Hay algo aquí malo? Nah, es un guardadito Un guardadito Para que no nos pase ¡Oh! 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 ¡Toma eso! ¡Hola, Teddy! Tienes que estar atento al directo Cuando se haga ¡Madre mía! ¿Vieron eso? O sea, tenemos que abuñentar ahora A esas cosas ¡Pasos! ¡Pa' tu casita, crack! ¡Venga! ¡Pa' tu casita! Bueno, venimos por aquí Tremendo laberinto ¡Qué claustrofobia! ¡Qué claustrofobia esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bonitos son! Están monos, la verdad Están monos ¡Ojo! ¿What? ¿What? ¡Buah! No puede ser Bueno, pues salí De esos flemosos Pues salí de esos flemosos, bros Oh, no, todavía no Está oscurísimo, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué buen espacio liminal! Está bueno el backroom este de la piscina, ¿eh? Está bueno ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos son! ¡Qué bonitos son! ¡Este debajo de tu piel! Es un poco FNAF, ¿no? ¡Pedazo a pedazo! Es un poco FNAF Es muy FNAF eso, en ponerte dentro de juguetes El prototipo es su dios El prototipo es su dios Es la última Tienes que vivir No y Poppy pueden arreglar esto Acabar la locura El terror Oh no Oh no Déjame Por favor Lárgate No Se lo están comiendo Se lo están comiendo Se lo están comiendo Se lo están comiendo Oh 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 Doggy 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 dog Doggy dog Doggy dog Está tras mío Doggy No 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 Doggy dog Doggy dog Está aquí Oh Ostras Ostras Que Me comió el doggy dog Venga Ahí viene El comandio 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 en el Co A la izquierda A la derecha No era a la derecha Ahora aquí Oh 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 Muaylete l Origin Oh, 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 oh Oh Viene, viene Se viene Se viene, se viene, se viene, se viene Oh, 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 oh Amigos, let's go Sí, muy bien Me acaba de atacar con un man de un pombo exe Me alegra mucho que estés bien No, casi comandio se comía Oye, ¿viste aquel santuario? ¿Cuál santuario? Catnap lo hizo para el prototipo ¿Cuál es el prototipo? Verás, antes de que Catnap se volviera Catnap Ok Supongo que hubo un accidente bastante serio Ok, ¿hubo un accidente? Casi se muere ¿En serio? Dicen que el prototipo salvó su vida Oh, el prototipo salvó a Catnap Wow Para Catnap El prototipo es un superhéroe Claro Y salvó este lugar El prototipo es un joya Entonces Catnap lo cree un dios Y mata a quien se lo ponga Claro A nosotros también Si no nos cuidamos ¿Ese santuario te asustó? Sí, mucho Me dice pipí ¿Cómo que me quieres enseñar su cosa? Ya nos acercamos al final Ya te mandé una llave nueva Mejor anda para la oficina de los consejeros No es perfecto Pero debería tener energía suficiente Si activas y conectas la energía de ese generador Creo que debería ser suficiente Mantén los ojos abiertos con Catnap Cada sombra y luz titilante Es un escondite para él Siempre acecha a su presa primero Te quitará todo lo que tengas para defenderte ¿Me quitará todo? ¿Cómo que me quitará todo? Joder, siempre vulnerable Ok, entonces ya tenemos la llave Y tenemos que ir a donde Ah, yo creo que al ayuntamiento este Ok, hemos llegado aquí al ¿Qué decía? Que era la oficina o algo así Que tiene un poco de energía y no sé qué Y ok, parece que el prototipo es un dios Es el dios de Catnap Ocupamos una batería Uy Ojito con ese Con ese gozo Ok, una batería Debe estar ¿Dónde? Habrá que robarla Habrá que robarla Buah, pues la robamos Y así, listo ¿El editor cena hoy? Nah, no en una cena hoy No se lo merece aún Me he quedado sin bits Pero mañana compro más Para mandarte X De jajaja Neo Buah Lo que eran de Neo, eh Qué grande Hay un cassette Ya me perdí el cassette Ahora lo vemos Ahora lo vemos Ok Amigos, ¿dónde estábamos? ¿Dónde se supone que es esto? ¿Qué es eso? Estaba vivo Estaba viva Pasó el lindo gatito Pasó el lindo gatito ¿Vieron eso? Ah, bueno, claro Ah, bueno, claro Soy ciego ¿Cat? Gatito, gatito Gatito No veo nada A ver, vamos a iluminar No hay nada aquí Yo supongo que tengo que ir allá ¡Ah! Tendrá que agarrarme ahí No Habrá que mandar corrientes, ¿no? A ver, tenemos que mandar A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver al cine ¿Cómo odio a la gente que dice A ver A ver al cine Ja, 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 ja Entonces hago así Mando señal Tiene sentido lo que estoy haciendo Tiene mucho sentido, eh Soy Jesucristo Soy Soy Albert Einstein Elon Musk Ojo, ojo, ojo Face reveal, face reveal Face reveal Ah, señor y señora Hartman Entren Por favor, tomen asiento ¿Cómo estuvo el teleférico? Fue 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 inesperado El discurso del señor Ludwig fue Bueno, estamos seguros de que son el orfanato indicado Es un lugar mágico Me sentí como en casa desde el momento en que entré Cuando abres esa puerta por primera vez Ya lo sabes Nunca te irás Es como encontrar un hogar cuando eres niño Y siempre pensar en él cuando quieres sentirte feliz Entiendo que quieren darle a Jeremy ese hogar Sí Y nos gustaría adoptar Van a adoptar a un niño Serán perfectos para ¿Qué pasa? Bueno Parece que ha Ha habido complicaciones ¿Cómo que complicaciones? Complicaciones ¿Qué tipo de complicaciones? Iban a adoptar una familia O sea, una familia iba a adoptar a alguien El formulario dice Experimentando ¿Cómo que experimentando? Díganos, ¿qué significa eso? Señorita Graeber Merecemos mejor explicación que esa ¿No cree? Usted está a cargo de todo esto ¿Cómo es posible que no lo sepa? ¿Y por qué nos estamos enterando de esto ahora? Yo no puedo Lo siento Llegan a adoptar a un niño Y el niño se va a los experimentos Ostras, una bañadita Por fin, Dios Lo que debe oler el protagonista Lo que debe oler Debe oler peor Que cuando regresan los chamacos de educación física Ostras ¿De aquí? ¿Para abajo? ¿Para abajo? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, gas! ¡Ay, gas! ¡Ay, gas! ¡Gas, gas, gas, gas! ¡Guacala! Huele feo ¿Dónde hay una batería? ¡Me la robo! ¡Como buen latino! Como buen latinoamericano Hemos traído la batería ¿Y la batería qué hace? A ver, ¿esto qué hace? ¿Batería ahí? ¡Ahí! ¡Ostras! ¡Claro! ¡Claro! ¡Energía por aquí! ¡Energía por acá! ¡Energía por acuya! Y hemos abierto la puerta Dime que aquí ya no hay gas ¡Ay, es otro bañito! ¡Ah, qué gustito! ¡Está calientito! ¡Mejor que la cascada de mi casa! ¿Verdad? Ahora hay que mover esto, ¿verdad? Ahora ¡Vámonos! Y este genial ¡Ojo! Eso es rojo, ¿verdad? Eso es gas Eso era gas Eso era gas Siga habiendo Cosas, ¿verdad? ¿Y este polígono? ¿Que me salió en frente mío? ¡Batería! No, 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 no No cierres, no cierres Agarramos batería ¡Ah! ¡Ah, qué susto me dio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, me mareé! ¡Oh, me mareé! ¡Oh, me mareé! ¡Oh, my God! ¡Qué mareé! ¡Oh, my God! ¡Encuentra la flor! ¡Encuentra la flor! ¡Este no es el lugar del que regresaste! ¡Oh, my God! ¡Me mareé! ¡Ay, me mareé! ¡Ay, al otro! ¡Ay, ay, qué buena dronjita! ¡Oh, my God! ¡Oh, está bueno el que me dio el catnab! ¡Uf! ¿Tienes idea de lo que haces? ¡Uf, uf, uf! ¡Me pegó, me pegó lo que me dio el catnab! ¡Uf, está fuerte, eh! ¡Uchi! ¡Venga, Uchi! ¡Que estoy aquí en os! ¡Uf! ¡Estoy subidón! ¡Estoy subidón! ¡Oh! ¿Sabes lo que pasó aquí? ¡Wow! ¡Los niños muertos! ¡Los niños muertos! ¡Los niños muertos! ¡Tan petateados! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Lo que me está dando! ¡Qué aslucinación! ¿Sabes quiénes éramos? Pues sí, eran chamaquillos que los metieron en juguetes, ¿verdad? ¿A los, a los naf? ¡Pobrecillos! ¡Míralo! ¡Ahí estaba la maestra! ¡Ahí está la maestra! ¡Ahí está chimuela! ¡Uf! ¡Ahí estaba chimuela! Sí, sí, esto tiene que acabar. Aquí vivían y jugaban tranquilos. ¡Venga, venga! ¡Dame un sorbito más! ¡Un sorbito más! ¡Opa! ¿Sabes siquiera que es real? No sé que es real. Estoy subidón. Me dieron de la fuerte. ¡Ojo, eh! ¡Qué viajes son! ¡Nos estamos pegando! ¡Oh! 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 ¡Pitu! ¡Pitufo! ¡Pitufo! ¡No! ¡No lo haces! ¿Cómo que no lo hago? ¡Pitu! 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 ¡Aberta! ¡Pitu! ¡Ojo con el lore! ¡Huggy! ¿Se escapó Huggy? ¡Oh! ¡Oh! ¡La mano! ¡Ese es el prototipo! ¡La mano del final de manos largas! ¡Felimoche! ¡Gambie! ¡Uche con esos gambie! ¡Abandona la cuartería! ¡Coriré por ti! ¡Madre mía! ¡La voz de Katnaps! Estaba fumadísimo, eh. El Katnaps estaba vero, bueno, bueno, bueno. Estaba pegado. No sé a dónde. ¿Pero aquí ya pasamos o no? ¿Ok? ¡Me quitó la máscara! ¡Me quitó la máscara, bros! ¡Me quitó la máscara, el Katnaps! Hay gas, ¿no? Es que aquí hay gas, no puedo. Aquí hay gas. Es que aquí está lleno de coso. O esa es la batería. ¡Me voy para allá! Todos decían... Es que, claro, por aquí ya pasamos. Algo salió mal. ¿Qué salió mal, Oli? Conéctate de la oficina del consejero y conéctalo bajo la estatua. Necesitamos el 100%. Buena suerte. A conectarle el cable. Y falta la de casa de juegos. ¡Cierto! ¡Vamos, Kat y Kat! ¿Dónde está Katnaps? Ya lo vamos a encontrar. Yo creo que ya se viene un buen... Una buena pelea contra Kat, ¿no? Eso debería ser suficiente energía. Lleva la batería a la zona de producción de gas. Y de esa forma podremos salir de aquí. Es la puerta junto al teleférico en el que llegaste. Buena suerte. Gracias. Vamos a salir de aquí. Ahí lo tenemos. Ok, le vamos a meter el gas. Ojito, ¿eh? Cargamos partidita. Y le metemos el gas. Le metemos el gas. ¿Dónde le metíamos el gas? Ah, era este. Era aquí, ¿no? Ah, 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 ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Qué carnaves una aranja, bros! ¿Cómo? El bro es una araña, ¿no era un gato? What 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 Que acabamos de ver Catnav es una araña No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Venga Venga Gordo Gordito Ven Ven aquí gordito Ven aquí gordito Botón Botón Ven aquí gordis 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 What Anda Oh 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 La boca What Está esquelético Está esquelético Oh my god Oh my god No tengo la máscara No tengo la máscara Debo estar ahora mismo En un viaje Son Debo estar ahora mismo En un viaje Son que flipas Debo estar ahora En un viaje Porque no tengo máscara Dios Que loco Que locura Madres Ok Vamos a poner muchas De estas Estas son rojas Ok 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 A ver Yo supongo Que hay que poner Esas baterías No No Porque esto Está aquí Ah Oh No Ahí Y activamos esto Y ahí No Otra vez Ok Activamos algo Vale A ver Ahí me pide una batería Arriba Tal vez Está A ver O no Si Ah 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 Como que hay tiempo Puh 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 Está en todos lados Viene Kattner No sé Qué hacer No sé Que No tengo Una menor idea De lo que hacer Esto no puedo abrirlo Vale Creo que lo ahuyente Y qué hago Buah Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ostras Esto es Buah What 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 Estoy Estoy muy confundido Ese es el humo Para sacarle Hay que dispararle Tengo que dispararle Ah Esto ahuyenta Vale 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 Estoy entendiendo Vale 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 Creo que estoy entendiendo A ver Esto Vale Si Ok Tiempo Ahí vienen Ahí vienen Vamos a ver Qué pasa Si les disparamos Ah Los puedo disparar Activamos Humo Activamos El humo Y se Huyó Ostras Ok 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 Actívate Humo Vete Vete Ok 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 Ahora pide Otro Eh Quitamos Este Ok Ostras Ostras Esto Esto está Tensísimo Esto está Tensísimo Ahí va La última pila Venga carga Ahí está Aquí ya está Y ahora Se va a abrir Ok 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 La cargo Ah 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 Leemos La electrocutación Calcínate 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 Gato Calcínate El prototipo No lo ayudes No lo ayudes No lo ayudes Vete Vete Estás calcidadísimo Estás calcidadísimo Estás calcidadísimo Oh Lo traicionó Lo traicionó Tu dios Tu dios El prototipo Te mató Tu propio dios Tu propio dios Mi mano Mi mano Mi mano No tengo mano No tengo mano Se quedó con mi mano el bro Y ahora que hago Ostras El prototipo Se traicionó A sus propios seguidores Habrá que regresar Supongo Madre mía Eso estuvo Epiquísimo Como se electrocutó El bro Así me pasó Una vez de pequeño Cuidado con los enchufes Ok Ahora sí Creo que no estuvo Nada mal No signal Y ahora que no hay Capnap Reiniciamos el gas Y todo se fue ¿Y para qué queríamos Meter el gas A la izquierda Bros? ¿Para qué queríamos Meter todo a la izquierda? ¿Qué sentido tiene De aquí a acá? Toda la trama Toda la trama Es por querer Es por querer Meter el gas A la izquierda Ahí se está llenando El gas Ah, era para eliminar El gas No sé Pero restablecimos La luz La luz Se fue todo A la verdura ¿Popi? ¿Y lo hiciste otra vez? Lo imposible Justo como lo predije Justo como lo pensé Sí, murió Sí Todo está Lo sé Matilda A ver Venezco la verdad Venezco la verdad Matilda Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Matilda? A ver mi respuesta Poppy La llamamos La hora de la alegría La hora de la alegría A ver Poppy Oh, oh Oh, es Pitufo Se está comiendo a todos Pitufo se comió a todos ¿No? ¿Y ese? ¿Eso qué era? Lanzó a todo el mundo ¿What? Esa era Mommy, ¿no? ¿Qué es esa? ¿Quién es ella? ¿Quién es ese? Están huyendo todos Mira ¿Qué? ¿Qué eran esos? No estoy entendiendo Las profesoras Están cobrando todo Vida Eran las profesoras Así se ve mi Game Boy ¿Ahí está CatNap? No estoy entendiendo ¿Qué está pasando? Ahora hay que investigarlo bien Pero Hay muchas cosas Mataron a todos Básicamente Como que Todo cobró vida, ¿no? Como que todo cobró vida Y se los matraquearon Recuerdo haber escuchado Cada momento Duró tanto tiempo Todos se murieron Tan agonizantemente largo Se escondían Corrían De todo para vivir Recuerdo sus gritos ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa esto? ¿Recuerdas cómo Murieron Una masacre sin sentido Eso fue realmente Mataron a todos Ya veo Los inocentes Daba igual Todas esas muertes No arreglaron nada Y luego Cuando todo Terminó Se llevaron los cadáveres A un lugar donde No serían encontrados ¿Dónde? Ellos devoraron Los cuerpos Para poder vivir ¿Cómo que ello? ¡Oh! ¡Oh! El prototipo Debe morir Por esto Por todo Vale, se lo devoraron A los cuerpos Ahí está tu amiga Que te lleva A todos lados Cuando lleguemos Al fondo Lo mandaremos De regreso Agárrate fuerte ¿Ok? Tú primero Muy bien Cuando lleguemos Al suelo Debemos tener cuidado Ok ¿Qué? ¿Qué está haciendo? Esto no es ¿Qué? No, no ¿Qué? ¿Qué? Vamos, vamos Más rápido ¿Qué? La aplastaron Pitufa 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 Se la matraquearon Se matraquearon A la pobre Pero le dieron duro Le dieron duro Se murió ¿Se murió? ¿Se murió? ¿Sí? No puede ser ¿Y por qué se murió La pitufa? Fue el prototipo Fue el prototipo Seguramente El prototipo Viro Se la mató Y aquí termina Bros Aquí termina Poppy Playtime 3 Madre mía Madre mía Bueno pues hasta aquí Poppy Playtime Wow Oye Muchísimas gracias Por A los que vieron El directo El video He quedado flipando La verdad que Ha estado muy divertido Ha sido buenas horas Nos hemos hecho 4 horas 40 minutos Ok Han sido unas buenas Horitas de juego Madre mía La muerte de Casey Bueno se va a venir Muy muy bueno En el Poppy Playtime 4 Obviamente Kanda me ha gustado Mucho su batalla Me ha gustado Ha sido muy distinta Cualquier juego Eso de Cuidado con el gas Eso de De que luego Luego se puso Flacucho Y luego tener que poner Las baterías Y estar atento De todo Wow Ha estado muy divertido Wow Wow Bueno pues esperen El 200 jugadores Poppy Playtime 3 Que también seguirá La historia En los 200 jugadores Así que Se viene muy muy bien Chao Chao ¡Suscríbete!